La escuela virtual ha terminado, ya es verano, pueden hacer todo lo que les divierta. Vamos, salí a celebrar, tu vida está comenzando. Bien, entre más, pronto comienza más, pronto va a terminar. Ay, pero si tienes tanto potencial, podrías conseguir trabajo en cualquier división de GlobalSoft. ¿Qué te parecería? Ah, ya está, programar música. Ay, pero yo no quiero programar música, yo quiero componer música verdadera, mi propia música. Escúchame, www.mp4.com.org. No, no, mi nombre es Galileo Figaro. ¡Ah, qué rico Galileo Figaro! Pero si nadie se llama Galileo Figaro, ¿de qué lugar del planeta Google sacaste eso? Lo no encontré, en un sueño. Verá, a veces tengo estos sueños y escucho ruidos, ruidos de rasguños, ruidos de golpes, ruidos sordos. Y palabras, palabras que caen en mi cabeza. ¡Help! I need somebody, help! Not just anybody. Pero, ánimo, si vivís en un mundo perfecto, ¿qué más podrías pedir?